Lejos de la tensión cotidiana, este hombre solo escucha el suave chasquido del agua tibia mientras flota en la piscina. El shiatsu acuático parte del tratamiento para pacientes del burnout. Doris Strauss dirige la clínica holística en Giadina, la primera en Suiza dedicada por entero a este síndrome. Tenemos pacientes que ocupan puestos directivos como jefes de clínicas, profesores, banqueros, ejecutivos de aseguradoras, pero también hay otros que no realizan funciones de gerencia. Están representados todos los estratos sociales. Hay mucha demanda. Todas las plazas están reservadas. Los pacientes provienen de Suiza, Austria, Alemania e incluso de Londres. En Suiza, en la Baja Engadina, viven 200 personas. Uno de sus habitantes, Matthias Wulfoni, tuvo la idea de construir una clínica. La clínica pronto estuvo llena. Incluso recién abierta, Matthias Wulfoni debió pensar en ampliarla. En un congreso de psiquiatras en Montreux se concluyó también el veloz incremento de los afectados por el burnout. En Suiza, el costo para tratar este mal se estima en 10 mil millones de francos. Internet está repleto de ofertas de ayuda. Hay agencias de viaje especializadas en el síndrome. El yoga se ofrece como un camino para combatir el estrés y evitar el mal. Y hay servicios que, sin serlo, se presentan de modo profesional. Hay muchas ofertas poco serias que surgen como hongos. En la formación continua para psicoterapeutas existe un módulo especial para el burnout. Pero también algunos centros de bienestar y estética ofrecen tratamientos. Pero si usted está tratando con un afectado, aquí nada tiene que ver ese sector. En el cantón de Zurich, PrevMedic también responde al fenómeno. Es pionero en el sector salud preventiva en Suiza. Cuenta con expertos especializados en el agotamiento laboral, la depresión y otras formas de crisis psíquicas. Sus pacientes son la mayoría banqueros y gente que trabaja en compañías de seguros. La clínica está llena, como la de Sush. Crece la demanda de profesionales para responder a este mal. Se trata de un nuevo sector económico. En Sush se han creado nuevos puestos de trabajo que generan más ingresos fiscales. La clínica tiene tanto éxito que otros pueblos quieren copiar la idea. Sie podrían tener la clínica a la disposición. Y nosotros debemos hacer el concepto y dirigirlo. Pero yo creo que con mis personas no podemos hacer eso. Por ahora, Matías Bulfoni está satisfecho con su éxito y no tiene la intención de expandir su negocio. No hay que olvidar que mucha presión puede conducir a un burnout.